El Salón del Automóvil de París abrió sus puertas este jueves. Se trata de una de las mayores muestras del mundo, con todos los ingredientes de un concurso de belleza, pero sin perder su vocación de vitrina industrial. A pesar de la tradicional exhibición de novedades y modelos de lujo, la crisis que atraviesa el sector dominó este año la apertura de la muestra. Muy buscado por la prensa, el presidente de Renault habló de las malas perspectivas de venta. Hay una bajada del 8% del mercado en Europa, en Francia es del 13%. Nuestra previsión es que esta tendencia se va a mantener en el 2012. Y para el 2013 ningún fabricante europeo se hace ilusiones. Citroën, Fiat y Opel, filial de General Motors, atraviesan también graves dificultades. Sin embargo, el japonés Toyota progresa a contracorriente con un aumento de sus ventas este año en Europa.